¡Muy buenas! En el campo y dejar Petit Angel con el ritual santuari en campo activado Ya No es un cosmo y en realidad el duelo contra el cosmos es bastante complicado Porque son bestias demasiado grandes Nuestros monstruos no pegan suficiente Pero podemos bostearlos con lo que es Y daten Y daten cuando se usa por invocación de ritual Y manda al cementerio Bostearemos mil puntos de ataque a todos los rituales Y me entienden al efecto que cuando destruye un monstruo Simplemente viene y Le hace el daño igual a la defensa del monstruo destruido Como tenía nuestro hermano Preferí con él destruir a su cosmoplaneta ¡Pas listo! 2800-4000 ¿Ya? Muy simple Ahora yo puedo haber hecho Fogel Strike Bounzer Cualquier otra cosa Quisiera daño cuando él activara algo Y dejarlo condicionado Pero si no activaba Nava Me pegaba con Forerunner Y perdía Entonces prefería aguantar de alguna otra forma Porque tenía dos formas Era hacer daño directo Con un Hanland Draco por ejemplo Si es que lo tenía en ese momento O hacer aguantar con un monstruo de luz Y reciclar el Honesto ¿Cómo hacerlo? Bueno Era simplemente Un Petit Angel O intentar Forcer el Cristia de alguna otra forma Salgo Petit Angel Busqué El Heraldo de la Luz Pura Honesto va a la mano Reciclo la Venten Pego Honesto Gano ese duelo Un duelo complicado La verdad Fue bastante complicado Yo estaba con la Ante Estaba acorralado básicamente Ahora hago Senju Que es lo mismo en Raya que Manju Activo mi ritual Listo Zafira cae Busco Petit Angel con Venten Porque directamente es un monstruo Que mando con Team Twisted O se va al cementero con el efecto de la Zafira Que siempre activo el efecto de robar dos Y descartar una Nunca hago otro efecto Ya con Team Twisted Pum 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 Rebellion Le reventé la escala y el campo Pero el hecho de que el campo Bosteaba ataque Y la escala No sabía que podría hacer Si tenía otra escala A ver no me quería arriesgar Listo Jugué 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 Activo el Santuario Reciclo de hechizo Invocó un monstruo nivel 2 Petit Angel Busqué con él Descarto una Para tener Material para la preparación de ritos Listo Juego Y daté en el campo Busco un hechizo Venten Busco un monstruo luz Strike Y yo Que flojera más grande No hago que se destruya Porque quería hacer rango 4 Paladino Listo Paladino me hace Que haga extremadamente mucho daño Creo que pude haber ganado No me acuerdo No quise atacar con Petit Angel La costumbre Deje en prejarlo en defensa Porque es un monstruo Que no te gusta A ver ya Aquí yo tuve un poquito de problema Porque a South Halber Bueno Tenía mil novecientos Me hizo mil novecientos daños Buscó Y me hizo una utopía de Lighting El cual No quería que pasara Pero bueno Mi oponente Ya Tenía un monstruo más fuerte Tenía que forzarse Ya Petit Angel Busqué Dakini Dakini nunca la juegas Y como tenía la máquina Los Cyber Angels Listo La activé Invoqué Dakini Se tenía que abandonar un monstruo Seventerio Por su efecto Listo Dakini es muy buena Pero no Es que no tarjetea Por eso es buena Pero más que nada eso ya Como vieron yo jugaba Yo jugaba Valhalla El Valhalla que invoca Adas especial Cuando tú no tienes Solo lo uso porque Turno uno Eso más Petit Puede llegar a ser un combo muy bueno Más allá de eso Que si no parto con ese combo Ritual Santuario Lo manda al cementerio Así que Valhalla Casi nunca se nos pega Además que usaba un Street Twisted Ahí yo jugué Zafiraz Manju se comió un Solem No sé cómo Petit Listo Busco Santuario Por qué mandé la máquina Al cementerio Y no invoqué nada más Porque tenía que proteger Los monstruos de luz En general Podría haber robado Otro Otro Petit Para jugarlo A ser el mismo Heraldo Y a jugar Y aquí cometí un misplay Le hice warning a la trampa Y cuando la trampa destruí Invoca O sea Listo Pero bueno Tenía honesto en mano Así que Me importaba poco La jugada que me llegara A ser mi oponente Y ahí en ese momento Yo lo único que hice Fue Ver que soy un monstruo Y lo siguiente fue Chanchería mía Porque El ritual El efecto del campo Busqué un hechizo ritual Lo descarté Listo Y ya ahí en este momento El juego Yo busco de nuevo Busco de nuevo Hago Beatriz ¿Por qué? Quiero hacer Quiero bajar Krista El campo Bajo Omega Mando uno Listo Krista Recupero Todo en esto Nada más que hacer Listo Rendido Nada que hacer Me tocó contra un Dracopals Que yo creo que va al rincón del duelista Porque juega lo que es la La maga esa De nivel 3 Tuner No sé por qué Pero es cosa de ello No busco con Monkeyboard Lo cual fue un Gracias Muchas gracias También fue un error Pero bueno Ignister reventó su monstruo Y se recupó al Monkeyboard No tengo idea Porque la jugada fue Extraña a mi parecer Como por Dracopals Bueno yo tuve que jugar Petit daño al cementerio Ya tenía dos hechizos Los reciclé a ambos Para poder invocar Y poder buscar Ahora con Ventera en mano Simplemente Voy a invocar Dakini ¿Por qué? Quiero sacarme un monstruo fuerte Aunque invocara a Zafira No me sacaba Lo que era el Klerwin Y además el Klerwin Me iba a negar el efecto Al final del turno Entonces tenía que sacármelo Alguna forma Por eso forcé a Dakini Turno 1 Es como una Bayler Impresionante Nunca me lo esperé Y a Dakini Recupera lo que es Ventera En el siguiente turno Si voy a estallar Con todo el combo En su cara Ahí viendo el replay Me di cuenta Que jugaba lo que era Dracopals con Mario Specter Así que dije Raro, raro Rara la combinación No me gusta Y salve a la Dakini En realidad Todos los duelos Todos los duelos Que me tocaron Nunca se regresaron Los rituales al mazo Por efectos de cartas De ese estilo Porque pensaban que Me los iban a matar No Pero el efecto Los rituales del cementerio Siempre salvaba Mis hechizos rituales Salvan todos los monstruos En el mazo Los de Zafira Salvaban rituales Y los de los Cyberangles Luz Aquí turno 1 Bajé 2 Zafira No se porque En mi mente Pensé que era buena idea Twin Twist Y dije Allá es un mazo de combo Y cuando vi eso Dije Buster Blader Que flojera Y vi cuando cayó Eso y dije Mi Zafira era un dragón Más flojera aún Tuve que salvarla A toda costa De toda la aprobación Luego tenía preparación De ritos Ritual Santuari Listo Tenía Muchos juegos petit Buscó Dakini Tenía que usar la Dakini Y más nada Porque la otra Zafira Que el caballero en juego Iba a ser negada Por efecto de él Ya Dakini Reciclo Robo 2 Reciclo Listo Ya una preparación De ritos Es buena No por el hecho De activarla Sino porque es un hechizo Que va a usar Con el Santuario Ya aquí yo dije Oh me va a ganar Me va a ganar A ver si comete un misplay Por favor comételo Ya vi esa cuestión Y dije Ya Ya Los Migue Como dice Como digo Con los cabros De la tienda Los Migue Ya Bajo Senju Busco Y yo esfuerzo Para que niegan su sincro Porque no puedo esperar Que venga otra cosa Y aquí hago una jugada Que es Petit Angel Busco una Ida 10 Mando esto Para invocar un Cyber Angel Ida 10 con Ida 10 Ida 10 va a 1000 Y el Ida 10 en campo Busco otro hechizo Lo reciclo Y invoco Ben 10 Y dos Ida 10 Dieron boss Más billón Es un GG automático Es un ATK solo Ya No hay más forma Aquí Este fue el de lo más interesante A mi parecer Fue el que más me gustó Fue el Mirror Match Partí yo Sin nada Le tocó Robó Y me empezó con Gerpo El Mirror Match Además que el jugador Entonces se maneja Heraldo turno 1 No era peligroso No podía jugar con eso En juego Ya man Yo pego Zafira pego Yo Que mal Y Noden Y ahí Y dije Noden era nada Y me di cuenta En ese instante Para que no crean Para que me crean No de nada Y ahí yo juego Y dije Me como un warning Un warning Una bodega Y exploto Ventenen Busco Zafira Y en el Mirror Match Yo les tengo que decir Que el mejor consejo Que les hago es Forzar el Cristi A turno 1 Turno 1 Cristi a limpiar campo Era Pego con Cristi Lo que es la Exit Pego con Beatriz Le doy 1000 Le doy 2500 Pego 2500 Y listo Ya el La única carta que puede hacer Es Rajekis Y ni siquiera eso Lo va a salvar Este duelo O sea Después de la siguiente Juega Ni siquiera el Rajekis Lo puede salvar Ya empiezo a jugar Cartas Yera Está intentando Achicar el mazo Para forzar Rajekis Ya Le falta un Rajekis Pego Nada más Juega Este turno No me iba a salvar Del duelo Ya Había una cosa Que me podía salvar Y era lo que pasa Ahora Que tenía que proteger El Cristi Este mazo Tiene mucha fuerza Mucha habilidad Para proteger Los Montrolux Y Cristi Nunca se va a morir Descarto como coste Ahí me la destruye Pero ya no me importa La idea era Mandarle al cementerio Esa carta Para proteger al Cristi De que no fuera A ser destruido Por un Rajekis Ya en ese instante Mi oponente Fuerza todas las cartas Posibles Porque ya No puede Tiene que robar De alguna forma No puede Manju a manju Iba a ser Y perdía Y aquí fue Contre un zombie Que aquí es el combo Turno 1 Zafira Venten A un En este caso Una Ida Ten Puede haber dicho Una Zafira De nuevo Otra Venten Para poder buscar La Cristia Y la Ida Ten Ahí Siempre tiene que ser La Beatriz Que se haga con un Hada Mandar un Hada Y mandar otro El Cristia Con Cristia Recurro Venten Por si un limpia campo Y me quiere hacer jugada Y le toca Como no sabía que era Dije Ya voy a forzar esta jugada Rajekis Ya me comeré Rajekis Tal vez no Porque tenía dos máquinas Así que Está lo mismo Voy al campo Voy a pegar Y a mí me dice El Chironu Está ahí Pero remuevo una Y salvo los dos Entonces mi oponente Me dijo Fuck you Fuck you Fuck you No más Me dijo Así que ya Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh No más Puesto Yu-Gi-Oh Hay que jugar No más Ya honesto Y ahí Esta es la de Gliss Es una de Gliss Bastante interesante No jugué a Vishnu Que es la Que salió en la serie Que se ve con un efecto Terrible broken Perdóname Bote algo Porque es un nivel 10 Y no te sirven Los dividen 10 Incluso cuando te sale De aquí Ni no te gusta Ya Una carta es eso Si broken Es preparación Pre preparación de ritos Te da mucha jugada Esas cartas Hola Y más nada Chicos Hasta aquí el video Recuerden Suscribirse Dele like El video Recuerden Ese sig De ni De rango 2 Que es demasiado bueno Eso sea todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!